no, 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 yo no tomas un chavo aquí porque yo no soy palomo, bro yo soy trinitario, yo soy de Newla, oíste Newla, manito, yo soy sweet, manito, oíste, sweet, te está hablando sweet, manito en tu life, yo te pago a ti más rodillo para que te tire un guaní conmigo, bro cuando tú quieres, bro, oye oye, el hermanito de, bro, oye, son tan pencos, bro el hermanito tiene esposos, tiramos tiritaros para abajo, bro, y le di unas cosas, bro yo llegando, bro, yo tengo tres, el hermano de, tengo tres hermano mío tengo tres hermano mío, y perro en una bicicletica, di que, bro, es verdad que tú le dices a mi hermano, que te quito a los otros ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo eso? yo quiero pedir perdón, yo quiero pedir perdón, bro, pero, el hermano tuyo, 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 tiene, el hermano tuyo, tiene una esposa, tiene un esposa, para abajo, manito ¡Gracias!